Hola, soy Beno Juárez de FABLA, Perú. Encantado de estar aquí en esta oportunidad para participar de este encuentro que por primera vez se celebra en Venezuela. Y estamos realmente muy, muy contentos de todo este gran esfuerzo que se ha venido gestando por todo el equipo y en especial por Daniela, a quien quiero enviarle un fuerte abrazo desde Lima y el agradecimiento también por hacernos parte de esta celebración que hoy nos reúne a todos en distintas partes de Latinoamérica, donde celebramos este encuentro por la tecnología, por la integración social y por pensar en una Latinoamérica unida desde lo que nos apasiona. Permítanme contarles un poco sobre mi trayectoria y también sobre lo que venimos realizando desde la red latinoamericana de FABLABS. Bueno, yo provengo desde esta ciudad que se llama Satipo, que es parte de la región amazónica. Una zona muy bonita por la naturaleza, por la biodiversidad, pero también enfrentada a una serie de desafíos. Una de las primeras historias que escuché en mi vida sobre hacer posible lo imposible me la contó mi padre cuando tendría unos 5 o 6 años y él me decía, bueno, me contó la historia de este coliseo que es el Coliseo de Chirámpari, que está ubicado a unos metros del río Satipo. Cuando mi tío Fidel, que fue alcalde hace ya unos 30 años atrás, planteó hacer este coliseo, la mayoría de técnicos de su taller le dijo que estaba loco, ¿no? Le dijeron, ¿cómo se te ocurre plantear un coliseo al lado de un río que se ha desbordado tantas veces? Y la respuesta que él dio es una respuesta que hasta el día de hoy nos sigue inspirando en los proyectos que hacemos. Si realmente queremos ser agentes de transformación, la pregunta no es si se puede o no se puede. El hombre ha construido ciudades sobre océanos, sobre lagos, ¿cómo no vamos a poder construir un coliseo al lado de un río? Ese fue el desafío que él les planteó, que mi tío les planteó a sus profesionales, a sus técnicos, y a partir de eso empezaron a explorar ideas de cómo poder hacer posible este sueño. Ya no plantearse si se puede o no, sino el cómo lo hacemos. Y llegaron a una solución que fue estabilizar la ladera por más de 2 kilómetros, que no solamente permitió que se construya el coliseo, sino que además ha protegido la ciudad en estos más de 30 años que ya tiene construido este coliseo. Y esa es mi primera gran invitación y mi primera gran enseñanza, mi primera gran enseñanza de la selva, que ante los grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica, no nos quedemos en el si se puede o no generar las transformaciones. Por supuesto que se puede. La pregunta que nos lleva más bien a la creatividad, a la proactividad, es cómo lo hacemos. Y en ese sentido, la Red Fab Lab se basa en el cómo. De hecho, su nombre original es How to Make Almost Anything, cómo hacer casi cualquier cosa. Y es lo que nos inspira a realizar los diversos proyectos que venimos generando y que voy a compartir en unos instantes. Pero bueno, en Latinoamérica tenemos una serie de grandes desafíos. En el contexto en el que yo me crié, en la selva amazónica, para la mayoría de jóvenes, el futuro no está ahí. El futuro está fuera de la Amazonía. En los diversos talleres, charlas que damos en la selva, más del 90% de los jóvenes quieren salir de ahí, quieren buscar oportunidades en otro lugar y no en su zona, a pesar de que todo el mundo reconoce a la Amazonía como el lugar más biodiverso del planeta. En ese sentido, me gustaría compartirles cinco grandes maestros que nos han acompañado a lo largo de este viaje, no solo tecnológico, de innovación social, personal, y de poder integrarnos a través de una serie de programas, a través de lo que nos apasiona y a través de estos desafíos también que vamos asumiendo en la vida, pero que a partir de nuestra creatividad y estas herramientas podemos generar soluciones de alto impacto. Uno de estos grandes maestros son los árboles. Los árboles, cuando nos preguntamos en qué dirección crecen, claro, podemos decir crecen hacia arriba, buscando la luz del sol, crecen hacia abajo, buscando los nutrientes o el centro de gravedad. En realidad, si hacemos una suma vectorial, los árboles crecen hacia su centro, es decir, hacia cero. Y ese es un principal, un pilar, perdón, dentro de los proyectos que realizamos, ¿no? Hacia dónde crecemos con cada proyecto que estamos haciendo. En ese sentido, nos preguntamos cuál es nuestro centro, qué es aquello que nos motiva a hacer cada día. Y, bueno, cuando tuve la oportunidad de salir de este contexto, amazónico y conocer otros contextos, como el caso de Lima, ¿no? Una ciudad que, como muchas ciudades en Latinoamérica, se desbordó de migrantes que buscaban una oportunidad, y al no encontrarla la autogeneraron, ¿no? En ese sentido empezamos a, con unos amigos de la universidad, explorar soluciones para una ciudad sostenible. Y, dentro de las diversas soluciones que planteamos, está esta, que es como, por ejemplo, incorporarle microturbinas dentro de los colchones para que, con las actividades que se realicen, por ejemplo, en los hoteles, se pueda generar energía para iluminar la fachada del edificio, etc. Pero, al final, todo esto quedaba en un sueño, quedaba en un render. No había un impacto real. Y recuerdo mucho este momento en mi vida, porque fue una etapa donde tenía que decidir entre hacer aquello que me apasionaba hacer, pero que, de pronto, no tenía la sostenibilidad para desarrollarlo, no había quien me contratara ni me pagara por hacer eso que me apasionaba, versus hacer lo que todo el mundo pide que hagamos, de pronto trabajar en una oficina, etc. Pero no necesariamente desarrollando todo lo que nos apasiona. En ese sentido, un gran aprendizaje de este momento de mi vida fue que, por más que tengamos un buen sueldo, por más que tengamos una buena posición laboral, si es que no estamos haciendo todo lo que nos apasiona, estamos subempleados. Y, bueno, fue una oportunidad también para invertir en mis propios sueños y, gracias a eso, poder conocer esta red maravillosa que es la red de Fab Labs, una red que llegó a mi vida el año 2009 y tuve la oportunidad de ser seleccionado para fundar el primer Fab Lab en Sudamérica. El año 2009 solo había un Fab Lab en Costa Rica y algunos otros en el mundo, no más de 15, hoy en día somos más de 2.000. Gracias a este señor, Vicente Guayar, el director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y a Tomás Díez, venezolano, hoy en día director del Fab Lab de Barcelona y además del proyecto Fab City, uno de los más importantes de la red de Fab Lab, tuvimos la oportunidad, junto con mi colega Víctor Freum, de formar parte de esta red, de capacitarnos en el Fab Lab de Barcelona y de conocer los diversos principios, pilares dentro de esta red. Uno de ellos es el hazlo tú mismo, ¿no? El do it yourself. ¿Y en qué consiste el do it yourself? Bueno, cuando tuve la oportunidad de conocer estas tecnologías, lo primero que hice al llegar al laboratorio fue preguntarle al manager del lugar, oye, ¿cómo funciona esto? Y lo que él me dijo, bueno, ¿ya leíste el tutorial? Dije, no, todavía no. Bueno, léelo, y una vez que lo hayas leído, si tienes alguna duda, me preguntas. Esto que en un momento fue chocante, al final tuvo un gran valor, porque en la medida en que nosotros nos hacemos, digamos, cargo de nuestra propia formación, nos hacemos responsables de buscar aquellas preguntas que nos planteamos, pues empezamos a elevar o incrementar nuestra autonomía. Y esto es lo que nos permiten los FABLA, esto es lo que te permite un FABLA, poder incrementar tu autonomía, tener la capacidad de formar, generar lo que tú quieras. Y claro, en un momento puedes tener dudas, pero ya tus preguntas, luego de haber explorado, no van a ser tan básicas como decir, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo lo pago? O si no, mira, ya exploré estos aspectos, y después de haber revisado este ámbito, de pronto tengo dudas sobre este otro punto. Entonces, es una pregunta más enriquecida, tanto para ti como para la persona que te está apoyando. En ese contexto de explorar herramientas que incrementan tu autonomía, tuve la oportunidad de poder desarrollar diversos proyectos, como el caso de este mueble, que genera energía con el movimiento de los usuarios. Además de otros proyectos, como por ejemplo un mouse personalizado según la mano del usuario también, o incluso esta casa. Dentro de los FABLA podemos hacer diversos proyectos, prácticamente lo que querramos. Es una casa personalizada según el recorrido solar, y que a partir de los modelos digitales se puede pasar directamente el modelo digital al modelo físico. Yo estudio arquitectura, y desde que conozco los FABLA ya hace 10 años atrás, nunca más volvimos a imprimir un plano para crear un proyecto. Pasamos directamente del modelo digital al modelo físico en diversas escalas. Otro de los grandes maestros de la Amazonía que me gustaría compartir con ustedes son las hormigas. Las hormigas son maravillosas, generan una red colaborativa sin la necesidad de tener un capataz o necesariamente alguien que las dirija, una mente maestra que las ordene. Ellas van encontrando estos procesos colaborativos en base a feromonas, en base a rutas que van marcando para optimizar la generación, adquisición de alimentos, etc. Entonces, en ese sentido, otro de los grandes pilares dentro de la red FABLA es el hagámoslo juntos. Somos una red colaborativa, abierta, que integra diversas culturas, diversos países, diversos, diversas tecnologías, conocimientos, etc. Es decir, ante un contexto dividido por tantas razones, ¿no? Divididos por la historia, divididos por intereses políticos o económicos, esta es una red que nos abre un camino diferente, que teje un futuro conjunto, que permite, por ejemplo, a las personas que están interesadas en educación o en el desarrollo de nuevas tecnologías o viviendas de bajo costo o procesos productivos y creativos, etc., sin importar el país de donde provenga, poder integrar esfuerzos y generar proyectos conjuntos, ¿no? Como, por ejemplo, lo que vemos ahora, naciendo en Venezuela, en Caracas, gracias a este gran esfuerzo de venezolanos emblemáticos como Tomás Díez, precursor de la red mundial de FABLA y ahora también de Daniela, que gracias a su esfuerzo se hace posible este evento. Estamos muy contentos y muy orgullosos de que se pueda dar. Y este esfuerzo es acompañado también por toda una red, como les mencionaba, que está vinculada a una serie de aspectos, como el caso de los talleres para niños, que ya seguramente van a oír del maestro Henry Sánchez más detalles al respecto, donde los niños se unen para colaborar, co-crear, compartir procesos y hacer sus ideas realidad, ¿no? En talleres que pueden durar una o dos horas, los niños ya no solamente se quedan con un garabato, sino con un producto hecho por ellos mismos y que pueden compartir con otros niños del mundo. Además, hay una serie de iniciativas regionales, como por ejemplo, la red amazónica, ¿no? La red de artesanía digital, liderada por una serie de grandes pioneros de cómo integrar estas herramientas con nuestros procesos locales, como el caso de Guillo, por ejemplo. Guillermo Guerra está trabajando en integrar estas tecnologías a la cerámica creando herramientas propias, ¿no? Es decir, pasamos de ser un país que consume, o una región que consume tecnología, a generarla ad hoc, de la manera más adecuada y apropiada para nuestros procesos específicos. Ella ha creado una, entre tantas herramientas, por ejemplo, un proceso para hacer el paseado de la cerámica de una manera eficiente, automatizada, y que mejora en 40 veces los procesos tradicionales, ¿no? De igual forma, Walter González es uno de nuestros grandes innovadores en la red, ha generado una serie de proyectos disruptivos, como por ejemplo el telar FAB, ¿no? Este es el telar tradicional, gracias a estas tecnologías Walter genera un nuevo producto y que da la vuelta al mundo y además empieza a generar redes colaborativas para desarrollar productos en distintas escalas, como por ejemplo puentes inspirados en tecnologías incas o mini telares que además de ayudarte a crear un producto te ayudan a programar, a crear de pronto patrones, a aprender matemáticas, etcétera. Son una serie de aplicaciones y recientemente uno de sus últimos inventos es este telar para ciegos, ¿no? Donde los ciegos también van a desarrollar sus propios telares, decidir los colores, los patrones, etcétera. Gracias a estas tecnologías una técnica tan ancestral como el telar de cintura, que es una técnica que viene desde los incas que se estaba perdiendo, ha podido nuevamente ponerse en vitrina y dar la vuelta al mundo. Pero bueno, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Todas estas tecnologías nos hablan de una revolución industrial, de un cambio en la manera en que se concibe la producción, la educación, el desarrollo de proyectos, impacto social, etcétera, que se conoce hoy en día como la industria 4.0. Para poder identificar en qué nivel estamos, hemos desarrollado esta herramienta que se denomina el IMI, o el Índice de Maturidad Industrial, que nos permite saber a cualquier persona o empresa identificar en qué punto de madurez se encuentra. Entonces, en ese sentido, entre la industria 1 y la 4.0, Latinoamérica se encuentra en la 2.5. Luego de haber hecho un estudio en diversas ciudades de la región, llegamos a esta cifra que nos habla de que estamos más o menos con una brecha de 60 años. Bueno, uno puede decir, wow, 60 años, ¿cómo hacemos para dar el salto a la industria 4.0? Bueno, tenemos una gran noticia que no tenemos que hacerlo de manera lineal, no tenemos que esperar 60 años, sino que lo podemos hacer de manera exponencial. Y esto debido a varias razones muy concretas, por ejemplo, la democratización tecnológica. Laboratorios de esta naturaleza, como los que tenemos con tecnologías como las que tenemos en el FabLab, hace unos años eran muy costosos y poco accesibles para la mayoría de personas, pero hoy en día la gran mayoría de personas podemos acceder a estas herramientas y crear lo que queramos. Incluso crear otros laboratorios como biolaboratorios que podemos también incubar o desarrollar dentro de los FabLabs. También hablamos de la democratización del conocimiento, es decir, a través de estas tecnologías podemos acceder a conocimientos que antes solo podíamos encontrar de pronto en Harvard, NASA o MIT, etcétera, pero que hoy en día está al alcance de todos. Y finalmente, otro gran aspecto muy importante es la democratización del impacto. Es decir, a través de estas tecnologías y de estas comunidades creativas podemos escalar cualquier impacto que deseamos a nivel global. Es decir, estamos pasando de un modelo, por ejemplo, de distribución de productos físicos que dependen del container o del transporte físico por un modelo digital donde podemos usar estas redes, por ejemplo, si yo quiero exportar algún producto, una silla, una mesa, etcétera, no necesito hacerlo a través del puerto, aeropuerto, sino que lo puedo mandar por internet y replicarlo en cualquier parte del mundo hoy mismo. Son parte de las grandes oportunidades que tenemos y ya para ir contándoles los dos últimos grandes maestros de la Amazonía, uno de ellos es los ríos, ¿no? Que nos hablan de cómo estos pequeños charcos de agua que un inicio parecen ser como inofensivos, poco a poco se van integrando y van creando gran caudal que transforma el territorio completamente, como en el caso del río Amazonas que nacen como estos pequeños pozos de agua pero que al unirse van generando todo este océano dentro del continente, ¿no? Lo mismo empieza a ocurrir con los proyectos que empezamos a generar, ¿no? En la medida en que nosotros nos integramos con otras de pronto iniciativas, podemos empezar a generar esa transformación que tanto queremos para nuestro país y para Latinoamérica. En ese sentido, estos son algunos de los proyectos que estamos trabajando de forma colaborativa como por ejemplo el cacao chocolate 4.0 integrándonos con distintas redes especialmente de biotecnología como el caso del Bioacademy, un curso liderado por George Charles, ¿no? Que es este científico genetista, ¿no? Profesor de Harvard que está trabajando para, entre otras cosas, revivir al mamut y que nos habla de cómo podemos, por ejemplo, ya generar industria a partir de la biotecnología. En ese sentido, bueno, uno de los proyectos que estamos haciendo es sobre felicidad personalizada en base a tus, digamos, nivel de estrés puedas imprimir el chocolate que desees. En el caso también de cómo erradicar la desnutrición en el mundo, ¿no? Un problema muy grave donde a veces confundimos comer bastante, ¿no? O calorías con nutrientes, ¿no? Con comer bien. Y eso es algo que pasa en toda Latinoamérica. Vemos en distintas ciudades cómo los niños prefieren comer de pronto chips o gaseosas versus dejar de lado alimentos con alto valor nutricional, ¿no? Como el caso del marañón, etcétera, ¿no? En ese sentido estamos desarrollando tecnologías que permiten imprimir tu fruta, ¿no? Imprimir tus alimentos en base al nivel de nutrición que tienes, ¿no? A tus requerimientos nutricionales. Y este es un proyecto que lo venimos desarrollando, impulsando ya desde hace varios años, ¿no? Tres, cuatro años atrás a partir de una serie de iniciativas, digamos, que nos hablan de la impresión ya no solamente de productos físicos o mejor dicho con materiales físicos como plástico, metal, etcétera, sino biomateriales y en este caso pensados para la nutrición humana. Y bueno, uno de los proyectos emblemáticos dentro de la red también es este liderado por Julio Valdivia que consiste en una incubadora para poder incubar o hacer crecer papas en Marte, ¿no? De hecho, la película La Martian se inspira en el grupo de la NASA del cual Julio también es parte, ¿no? Y bueno, dentro de estas iniciativas para desarrollar proyectos de alto impacto social, ambiental, está el FAB flotante que busca desarrollar o incubar en la Amazonía un territorio tan golpeado por la depredación, el calentamiento global, la deforestación, etcétera, incubar en este territorio la manufactura del futuro a través de una red de laboratorios de fabricación digital y biotecnología que puedan navegar por los ríos amazónicos llevando estas herramientas, estas oportunidades a las poblaciones locales y generando también manufactura para el planeta. Otro de los grandes maestros de la Amazonía es el paiche, este animal o pez, perdón, de río que tiene, además de brancas, tiene pulmones y que nos habla de esa persistencia en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces dentro de eso tenemos el proyecto de simbiocreación que es una metodología que hemos desarrollado para integrar ideas de cientos o de miles de jóvenes y de personas y que a través de las herramientas de fabricación digital puedan prototipar entre todos ellos productos de alto impacto para su comunidad, ¿no? Y lo venimos haciendo en zonas especialmente donde hay conflictos o donde hubo conflictos para mostrar que a través de la cultura y la colaboración de la creatividad podemos generar una nueva Latinoamérica como los recientes proyectos que venimos haciendo en la frontera con Ecuador, etcétera, ¿no? donde además hacemos uso de una serie de dispositivos locales como botes, como medios de transporte local para poder llevar estas herramientas a zonas donde no llega el internet, no llega la electricidad, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para cerrar, quería compartirles sobre la bugambilia, esta planta que es muy interesante, es una planta que crece en zonas muy adversas y alguna vez recuerdo la historia que nos contó una profesora en la universidad que nos decía ustedes saben qué hay que hacer para la bugambilia florezca y la mayoría de nosotros pensábamos que se tenía que regar más, echar más sabón, etcétera, pero en realidad no, era todo lo contrario, nos decía si ustedes quieren que la bugambilia florezca pues quítenle el agua, va a llegar un momento en que la planta se va a sentir tan estresada, va a sentir que está por morir y en ese momento va a echar sus mejores flores y ese es mi mensaje para el Fab Lab Caracas y en general también para Latinoamérica que ante la adversidad y ante los momentos más difíciles pues no nos rindamos sino que es la vida que nos está invitando a sacar lo mejor de nosotros a echar nuestras mejores flores. Muchas gracias por este espacio, todo lo mejor para el Fab Lab Caracas para este evento y un gran abrazo y nuevamente gracias a Daniel y gracias a todo el equipo por esta invitación a sus órdenes para cualquier inquietud. Gracias. 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 Gracias.